Y hola que tal equipo, bienvenidos una vez más a su canal informativo Sobre todo lo relacionado a la industria cripto, a la tecnología blockchain Especialmente en las tendencias del mercado de momento las cuales están brindando la mayor rentabilidad Ok, antes de iniciar este video déjame recordarte que estamos promocionando lo que es nuestro mega sorteo de 10.000 suscriptores Que se viene este día sábado, ha quedado pautado para el día sábado Donde vamos a estar sorteando 150 dólares, también vamos a estar sorteando un pack de 3 NFTs de Monster Adventure Stoken Adicional también vamos a estar sorteando 3 NFTs de Monster Adventure Stoken individuales lógicamente Y adicional hemos confirmado que vamos a estar sorteando 2 NFTs de Coin2Fish Ok, así que por supuesto tienes que estar suscrito a este canal, lo vamos a estar realizando el día sábado para que no te lo puedas perder Van a haber aproximadamente 20 ganadores y te recuerda que mi comunidad aún no es tan grande Así que tienes que estar allí para ser uno de los posibles ganadores Ok, bien amigos en el video de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que vienen siendo las tendencias actualmente En el mercado de los juegos blockchain NFT Así como también vamos a mencionar un poquito de los nuevos listamientos que se avecinan de estos tokens De este modelo de juegos NFT, donde si tú eres de mi comunidad en Telegram por supuesto que el link lo vas a encontrar en la descripción Sabes que nos ha ido la verdad que muy pero que muy bien Ok, por ahí siempre me preguntan Javier cuando viene el próximo token, cuando se lista el próximo proyecto Y es que la verdad están muy contentos en nuestra comunidad debido a los resultados que hemos obtenido Ok, así que cuente cómodo este modo de suscriptor, vamos a hablar un poquito sobre todo lo importante de momento Que yo considero en la tendencia del momento Dicho esto, vamos con la intro Hablando un poco sobre las noticias, sobre todas las gran subidas que estaban Obteniendo ciertos tokens Y acá dimos una predicción de precio para lo que fue el token de Ninja Fantasy y para el Coin to Fish No es por nada pero acá en el Ninja Fantasy lo puedes chequear y comprobar tú en el video que hemos subido Que es este que ves acá Básicamente donde recalcábamos que estos puntos no eran una buena entrada Que lo más sano era que si estabas fuera del proyecto y quisieras entrar Esperaras una corrección hacia los 18.20 dólares Efectivamente nosotros hemos podido montarnos en este proyecto Cabe destacar que no habíamos podido comprar Sin embargo ya estamos dentro Fíjense ustedes acá mi posición Vamos en profit actualmente en un 47% Lo más sano para el precio que yo puedo observar acá Es que el precio pueda mantenerse en una especie de rango Digamos al menos unos 3, 4, 5 días Sería lo más sano para lo que viene siendo el precio de la moneda Pero también algo muy importante que yo noto acá Es importante no perder esta zona Lo más sano que yo puedo considerar para el precio es que haga esto en una especie de rango Para así luego irnos hacia la siguiente explosión Acá fácilmente puede rangear un rato Incluso puede irse directamente hacia arriba nuevamente Sin embargo no tenemos una bola de cristal Pero acá estamos hablando solamente de una probabilidad Como hemos dicho en el video anterior nosotros hemos hecho acá por esta zona Una compra bastante prudente Y si bajase más el precio ya estamos preparados para eso Porque lo importante es entrar al mercado con una buena estrategia Respetarla y cumplirla En caso de que baje más simple y sencillamente disparamos nuestra segunda bala Y así vamos a poder promediar lo que es nuestro precio de entrada Para estar dentro del proyecto para la siguiente explosión ¿Ok? Pasando rápidamente por lo que es el Coin to Fish Que fue el segundo proyecto en el cual nosotros hablábamos el día de ayer Que se mantenía aproximadamente por esta zona Nosotros básicamente especulábamos donde esperábamos que se mantuviera en rango Para la siguiente explosión Honestamente yo no me pude posesionar con tokens Yo solamente tengo ciertos peces dentro del juego No me pude posesionar, me acosté a dormir, se me pasó Y bueno acá tenemos lo que es el siguiente estallido Lógicamente acá lo que se espera es que corrija Yo lo esperaría más o menos por esta zona nuevamente En caso de que tú quieras comprar el token Y pollear el token Ahora si tú quieres entrar al juego Recuerda que el proyecto posee oráculo Y siempre va a ser lo que es la misma cantidad en Fiat ¿Ok? Ahora pasando rápidamente a lo que vienen siendo las noticias Que se pueden avicinar para los próximos días Y es que vamos a recalcar lo que es el proyecto de Monster Adventures Token Cabe destacar que fíjense ustedes los NFTs La preventa ya va a salir lo que viene siendo este 28 Así que hay que estar muy pendiente aquí Y recuerden que el pack de 3 NFTs Te va a garantizar un cupo al ido público Para que puedas comprar a un precio de preventa Así que tienes que estar muy atento Muy atento a su comunidad en Telegram El link lo vas a encontrar en la descripción Si es que es de tu interés unirte Y estar al tanto sobre este proyecto de Monster Adventures Token Cabe resaltar también que tenemos un airdrop activo Que lo podemos encontrar acá en la web principal Donde simple y sencillamente debes de seguir lo que son las redes de Monster Y básicamente estarías participando por el airdrop Recuerda que este supply es bastante limitado De tan solo 10 millones Y están repartiendo 70.000 tokens MAC Para 1.400 ganadores Que va a ser distribuido el 24 de diciembre Así que muy pendiente con este proyecto Ya hay una trailer Creo que no estoy autorizado para eso Sin embargo me voy a violar un poquito la regla acá Y vamos a mostrar rápidamente lo que viene siendo el trailer Que ya se avecina para este juego La verdad pinta muy pero que muy bien Por fin yo creo que esto puede ser un juego muy pero que muy adictivo Y puede impactar bastante bien con toda la comunidad ¿Ok? Fíjense ustedes que voy a filtrar ciertas imágenes Donde el cual no estoy autorizado Pero las voy a filtrar digamos como premio Por pertenecer a lo que viene siendo nuestra comunidad Fíjense ustedes más o menos como va a lucir Lo que viene siendo el interfaz para seleccionar el modo aventura El modo multijugador Versus el computador Que viene siendo el PBE ¿Ok? Fíjense ustedes que acá vamos a poder seleccionar lo que es el modo de juego Vamos a poder seleccionar lo que vienen siendo nuestros monstruos Y acá vamos a poder tener lo que es la tienda del Marcus Play Y acá algo bastante bastante interesante Veanlo ustedes con sus propios ojos Fíjense ustedes como va luciendo lo que es el trailer en la prueba beta ¿Ok? Fíjense allí La verdad que luce bastante pero que bastante adictivo En lo personal yo soy fan del propio Mario Bros Digamos que es bastante parecido Bueno la verdad que luce bastante adictivo Acá no es solamente dar unos clics y ya te ganaste el dinero Acá tienes que jugar para poder ganar dinero Y la verdad que me parece un concepto bastante interesante Y algo distinto donde no solamente son un par de clics ¿Ok? Y si ustedes los obstáculos que vamos a poder ir encontrándose Como también corazones Así como también cofres dentro del juego Bueno fíjense que allí ha perdido Allí vuelve a perder Y la verdad que me parece que el juego está bastante interesante ¿No? Bueno fíjense que allí ya ha perdido lo que es en esta oportunidad ¿Ok? Este es un video que también les estoy compartiendo Para que ustedes más o menos puedan ver ya los avances De lo que viene siendo el juego ¿Ok? Cabe destacar que ya tenemos una incubadora confirmada Bastante popular No te voy a decir más para que sea una sorpresa Para que también sigas lo que viene siendo este proyecto ¿Ok? Por otro lado pasando a un proyecto que la verdad muchos dan Pero que por muerto Yo aún me mantengo en él desde hace mucho Pero que mucho tiempo Y se trata de nada más y nada menos Que el popular Crypto Blaze ¿Ok? Tenemos una noticia bastante interesante Y bastante importante Que puede que el mismo Crypto Blaze Renazca de la ultratumba Hablando de lo que es su moneda En su token Y fíjense ustedes que Crypto Blaze llegó a pasar a un valor De los 11 dólares Luego de valer aproximadamente 200 dólares ¿Ok? Fíjense ustedes que Está obteniendo una subida Desde los 11 dólares Ya ha tocado los 27 Ahorita está en un Está retrocediendo el precio Lo cual es totalmente normal Pero esto no quiere decir Que no pueda seguir subiendo Cabe destacar que yo poseo 10 cuentas de Crypto Blaze Más de 50 personajes Eso no lo he tocado más Y también destacar que tengo ciertos tokens Aún ¿Ok? Esto acá es de una sola billetera Recuerda que tú para hacer multicuentas Necesitabas otra wallet Etcétera, etcétera Fíjense que Crypto Blaze Está subiendo debido al fundamental Que ellos han anunciado En lo que viene siendo Su cuenta de Twitter Fíjense lo que nos indican acá Estimados Warriors El viernes 26 de noviembre Las recompensas estarán de vuelta Y el puente NFT Se traslada a la red principal Que viene siendo la red de Binance ¿Qué quiere decir esto? Estimados colegas Básicamente Con tus personajes Ya tú los vas a poder mover Hacia otra red Recuerda que Crypto Blaze Ha estado expandiéndose En redes y redes Creo que una actual Es Poly Network La otra viene siendo La red Avalanche Así como también La red de Huobi ¿Sí? En la Echo Chain Si no me equivoco También están en la Oak Exchange Así que Esto es algo bastante interesante Porque ya con el puente Nosotros Vamos a poder Transladar Nuestros personajes De nuestras cuentas Hacia cualquiera De estas redes Donde básicamente El FIC va a ser Mucho más económico O es Mucho más económico Y a su vez Vamos a poder Obtener mayores recompensas Adicional acá Según puedo entender acá Es que las recompensas En la red de Binance Van a estar De vueltas Cosa que Puede ser bastante Favorable Para el precio De la moneda Y para una posible Recuperación Revisando rápidamente Lo que viene siendo Su Twitter Podemos observar Que han estado Constantemente Posteando Información Fíjense que acá Compartían Que se han introducido A la comunidad China Y a la comunidad De India ¿Ok? Fíjense Otro punto importante Por acá Que podamos mencionar Y recalcar Es que se han integrado Con lo que es La aplicación IME Básicamente Es una aplicación De mensajería Donde también Conlleva Digamos Información Cripto Donde también Va a tener Lo que viene siendo Como una especie De wallet Si no me equivoco He visto la información Por encimita Solo sé que Han integrado El juego Con esta aplicación Bastante Interesante Allí Fíjense nuevamente Introduciendo Crypto Blade A Messenger Y Crypto Wallet ¿Ok? También destacar Por acá Que están En la red De Pangolin O si no están Está en proceso De momento Ok En la red De Avalanche Que ya hemos mencionado Hace un momento Bueno La verdad Es que se le avecinan Bastantes cosas Importantes A Crypto Blade Muy posiblemente El precio Pueda recuperar Bastante Ok Así que si posees Tus monedas Skill Te aconsejo Que las guardes Que estés pendiente El proyecto Y síguelo Muy de cerca Porque cualquier Repunte Puede pasar Adicional Que también El nuevo juego De Crypto Blade Kingdom También están Trabajando En ellos Donde también Va a tener Lo que es La utilidad Que el skill Y por supuesto Que el token King Que también Ya lo hemos mencionado En el canal Veces anteriores Así que Muy pendiente Acá Ok Ya para cerrar Vamos a pasar Rápidamente A hacer ciertas Menciones De nuevos Listamientos Que se avecinan Para todos Aquellos usuarios Que siempre están Pendientes Javi Que viene hoy Javi Cuál va a salir Hoy Bueno acá Vamos a mencionar Ciertos proyectos Bastante interesantes Mencionando Puntos relevantes Que por supuesto Las mejores opciones De compra Debido al market Cap respectivo Que vamos a poder A aplicar Para estos proyectos Las vamos A estar difundiendo Por nuestra Comunidad De telegram Ok Por supuesto Que los links En la descripción Fíjense que por acá Tenemos a lo que es Herostd Basándonos rápidamente En un punto Bastante importante A resaltar Es que son Sus partners Si nos realizamos Un poco Hacia abajo Podemos notar Que Tienen inversores Y partners Bastante potentes Como lo es Zona Lounge Cardia Ventures Loungepack J BCC Station Baby Lounge Tienen inversores Y partners Digamos Digamos Algo conocidos En el espacio Cripto Sobre todo Cardia Ventures Y bueno Ya por este lado Vamos bastante Bastante Bien Van a aplicar Lo que es Tecnología De Binance De Unity Ethereum Fire y Bass Photon Y Cardi Chain Ok Así que por ese lado También estamos Bastante bien Solo nos queda Estudiar un poco El tokenomics Debido al besting Que vaya a tener Este proyecto Vamos a estar Informando Sobre las mejores Opciones De compra Cuando se viene Este proyecto Se viene En los próximos Tres días Si no me equivoco Así que muy atento Nuestra comunidad De Telegram Que por supuesto Estaremos difundiendo Apenas esto Se lance Para poderlo comprar Por otro lado Tenemos acá A Gunstar Ok Un proyecto También bastante Interesante Con muy buenos Partners También Y si deslizamos Acá tenemos A ECT Tenemos A Dowmaker Tenemos a Block Venture Ractor Capital Partners También bastante Potentes Ok No son proyectos Que están creciendo Y surgiendo De la nada Tienen todo un trabajo Detrás Y para tú lanzarte En Dowmaker Créeme Que no es nada fácil Y ellos Lo han conseguido Mismo concepto Y misma dinámica Estudiar un poco El tokenomics Debido al besting Que tenga Estaremos pasando Mejores opciones De compra Según Su respectivo Market Cat Ok Así como también Tenemos lo que es El proyecto De One Rare Ok Un proyecto bastante Interesante Y lo que más Me ha llamado la atención De este proyecto Es que tiene Partner De Engine Ok No estoy seguro Si esto se ha desarrollado En la blockchain De Engine La verdad No estoy seguro Pero me ha llamado Bastante la atención Adicional Tiene Partner A Polygon Ya que este proyecto Va a hacer la red De Polygon Por ende Su token Va a ir Hacia QuickSwap Tenemos de Partner A Truthpack Engine Starter Yo afortunadamente Pude entrar En este proyecto Incluso pude comprar Hoy A precio de IDO Ok Y si tú quieres Aprender A cómo poder comprar Estas IDO Debes de suscribirte A lo que es El canal Ya que voy a estar Traiendo un tutorial Muy completo Para que tú aprendas Cómo participar Seguimos leyendo Sus partners X21 Cardi Chai Nuevamente TSP Dao En fin Tiene una cantidad De partners Bastante conocidos La verdad Acá podemos observar Lo que viene siendo Todo su equipo Y la verdad Es que este listamiento También lo vamos a aprovechar Estudiar un poco El tokenómic Referente al market K Pasaremos lo que viene siendo Las opciones de compra Todo por nuestra comunidad De Telegram Link En la descripción Ok Si te preguntas Cuándo va a salir Todo esto Esto se viene En los próximos Tres días Así que Únete al grupo Si no lo has hecho Para que estés Muy pero que muy atento Y podamos sacar Ese dinerito Que tanto Nos gusta Ok Verá medio De destacar El video de hoy Informativo Espero te haya servido Espero te haya gustado Lo que es Toda esta información Que se viene Y que está sucediendo Actualmente En la tendencia Del momento Que son los juegos En este blockchain Así que Te agradezco Y te sugiero Que me regales Un buen like Para que así Más personas Puedan conocer Esta información Y que por supuesto Me comentes O me dejes En los comentarios Que opinas Sobre el crypto Blaz Si crees Que renazca O no Que opinas Sobre estos Nuevos listamientos Que se avecinan Y por supuesto Que opinas Sobre la preventa De Monster Adventure Ok De hecho esto No me queda más Que decir Un saludo Nos vemos En la próxima Oportunidad Y'all need That's perfect Uh